Hola amiga, ¿cómo estás? Tengo algo que contarte Si me tienes mi confianza, siempre estoy para escucharte Hace tiempo que he guardado un sentimiento que ha crecido Pues creo que me enamoré y no sé si soy correspondido ¿Se lo has dicho? No, será bueno que se entere Ten confianza en ti chaparro, tal vez ella igual te quiere Lo sé pero es distinto, tengo miedo a su rechazo El que no arriesga no gana, tal vez quede entre tus brazos Yo seguiría sus pasos, daría todo por lograr Formar parte de su vida y poderle enamorar Sanaría sus heridas si antes alguien la dañó Se ve que en verdad la quieres, ¿cómo es que te enamoró? Sus brajes, su sonrisa, su piel y su buen humor Se clavaron en mi mente, a perderla tengo temor Conquístala, trátala bien, mientras la sorprendes Los detalles nos encantan, así somos las mujeres Quiero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar Conquístala poco a poco, tal vez te pueda aceptar Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar Dime de quién se trata, tal vez te pueda ayudar Quiero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar Conquístala poco a poco, tal vez te pueda aceptar Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar Dime de quién se trata, tal vez te pueda ayudar Amigo, sabes que quiero lo mejor para ti Tus ojos amor reflejan, nunca te había visto así Sabes cuenta con mi apoyo si en algo puedo ayudarte Espero que esa chica no se atreva a lastimarte Solo quiero darle amor, valorarla y respetarla Sé que como imagino nadie más podrá tratarla Siempre voy a cuidarla, quererla es mi prioridad Pero le temo a su respuesta por su inseguridad No tienes nada que perder, abre los ojos Si se hace tu novia pasarán días hermosos Sé que eres sincero, ella cuenta se dará Yo estoy muy segura que no te rechazará Las cosas pueden cambiar entre ella y yo No tengas miedo, el amor solo se dio Sé que cuando se entere, cambiará su actitud Ya dime quién es, esa chica eres tú Jamás imaginaba que esto pasaría así La verdad no me esperaba que te fijaras en mí Todo pasó de repente, en serio dudé en decirte Pero no se me hizo justo guardarme lo y mentirte Varias noches no he dormido imaginando que dirías Pensé que como yo, como amiga me veías Y así fue, pero no se manda al corazón Diario solo quiero verte, tu sonrisa es mi adicción Quisiera cuidarte, tratarte como has soñado Con razón fuiste lindo, cuenta no me había dado Cada detalle que hacías, que como me veías Mensajes de buenos días, en verdad me conmovías Tú misma me dijiste que no hay nada que perder Si dices que sí, esto hermoso podría ser La amistad se hace amor, no quieres intentarlo Si me das tu corazón, prometo jamás dañarlo La verdad no sé si aceptes, solo déjame intentar Puedo perder tu amistad por lo que vaya a pasar A cambio un amor sincero siempre te voy a brindar Amigo tengo miedo, esto un día puede acabar La verdad no sé si aceptes, solo déjame intentar Puedo perder tu amistad por lo que vaya a pasar A cambio un amor sincero siempre te voy a brindar Amigo tengo miedo, esto un día puede acabar Cuando menos lo esperé, a mi vida llegaste Ocupaba desahogarme, tú siempre me escuchaste Me enseñaste a sonreír, disfrutando cada momento Siempre fuiste mi confi, sabes todo te cuento Te agradezco la confianza amiga mía Gracias por estos regaños, hasta hoy has sido mi guía Tengo miedo igual que tú, pero el amor es más Ya te dije lo que siento, no puedo mirar atrás Dime cómo sucedió, en qué momento te gusté Las cosas se vieron solas, sin pensarme enamoré Estar contigo es lo mejor, eres súper divertida Igual me pasa lo mismo desde que entraste a mi vida Pero ya no sé qué hacer No tienes que hacer nada, como te dije antes Se ve amor en tu mirada Dame una oportunidad, me gustas desde que te vi Y me quieres ser mi novia La verdad sí Gracias amor por darme la oportunidad de estar contigo No aguanté un segundo más de tan solo ser un amigo Cada día que pasaba pensé en cuál sería la manera De poder conquistarte para lograr que igual me quieras Sucedió sin esperarlo, en serio nunca imaginé Compartir contigo cosas desde que me enamoré Siempre fuiste sincero, fue lo que me sorprendió De una persona especial que me valoró Gracias a ti por el valor de confesar lo que sentiste Llegaste para cambiar en mí cada momento triste Hemos disfrutado, juntos siempre ha sido el lema Superando cada obstáculo, venciendo los problemas Como no, si eres hermosa me atraes más cada día Quiero escribir en tu piel que te amo, vida mía Me encanta tu mirada, disfruto tu compañía Y los besos que me das en los momentos de alegría Lo nuestro es amor sincero, nunca debe de acabar Con confianza y comprensión sé que vamos a durar La relación es de dos y la tenemos que cuidar No dudes que por ti siempre voy a luchar Lo nuestro es amor sincero, nunca debe de acabar Con confianza y comprensión sé que vamos a durar La relación es de dos y la tenemos que cuidar No dudes que por ti siempre voy a luchar Mi niño últimamente te he notado un poco rara Por rato siento que actúas como si no te importara Es que a veces me molesta, no me prestas atención Bebé dime por qué lo dices Olvidas la relación Claro que no, cada momento evito hacerlo Como te dije antes, lo nuestro siempre buscaré protegerlo Lo sé precisamente Ya no quiero discutir Pero contigo más tiempo necesito convivir Tú eres mi inspiración, motivación en lo que logre Palfita mi corazón al cien de escuchar tu nombre Lo sé porque eres noble, este tiempo que ha pasado Me sirvió pa' darme cuenta que te quiero a mi lado Nunca te voy a dejar mi vida Tampoco lo haré Pero hay algo importante que te contaré No sé cómo lo tomes, te enojarás después No puedo aguantar más, vamos dime Dios ¿Qué pasa? Dime, te he notado, tensa Tienes que enterarte Me he ganado tu confianza, bebé puedes desahogarte Siempre voy a escucharte como tú me has escuchado Haciendo realidad el mundo que contigo había soñado Ya no sigas por favor, esas palabras me hacen daño ¿Por qué bebé? No entiendo, estás actuando muy extraño La amistad se hizo romance, tuve miedo que pasara Pero ambos decidimos que lo nuestro funcionara Este tiempo que contigo compartí ha sido agradable Igual que he disfrutado, hermosa, eres indispensable No dejo de pensarte, trato de hacer que sonrías Logrando enamorarte un poco más todos los días No sé, igual lo sentía, pero la magia acabó Desde el momento que ese chico a mi vida llegó ¿Me engañaste? ¿Cómo crees? Sabes que no soy así Aclaré mis sentimientos dirigidos hacia ti La magia se acabó y no lo pude evitar Dime, ¿acaso es broma? Yo no quiero terminar Un amigo es para siempre, te trataba de explicar Y un romance a veces falla y los dos se dejan de hablar La magia se acabó y no lo pude evitar Dime, ¿acaso es broma? Yo no quiero terminar Un amigo es para siempre, te trataba de explicar Y un romance a veces falla y los dos se dejan de hablar No esperaba que esto pase Tampoco yo, pero a nadie se le obliga a enamorarse Tengo mil cosas en mente, sentimientos confusos Dime, ¿cómo en nuestras vidas pudo llegar ese intruso? No lo sé, me brinda calma, ternura y tranquilidad En cambio, lo nuestro siempre fue buena amistad No me hubieras aceptado Es que te iba a lastimar Ahora me encuentro destrozado, no puedes imaginar Yo contigo había planeado tantas cosas Soñé en tener una familia convirtiéndote en esposa Compartir hijos hermosos Ahora eso es imposible Rompiste un lazo fino que creía indestructible Discúlpame mi amor, en serio vales demasiado Lo vas a superar, no te darás por derrotado Puedes conocerme a chicas, ahora olvídate de mí No te ofrezco mi amistad, sé que no puede ser así La magia se acabó y no lo pude evitar Dime, ¿acaso es broma? Yo no quiero terminar Un amigo es para siempre, te trataba de explicar Y un romance a veces falla y los dos se dejan de hablar La magia se acabó y no lo pude evitar Dime, ¿acaso es broma? Yo no quiero terminar Un amigo es para siempre, te trataba de explicar Y un romance a veces falla y los dos se dejan de hablar Contesta, Richis Bueno ¿Qué onda, carnal? ¿Qué pasó, Yubi? ¿Cómo estás? Necesito desahogarme con alguien, carnal Me pasó algo y la verdad ando muy mal ¿Ya habló contigo, Mercedes? Sí, pero ¿tú cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías?